Ahí está. Estoy mirando los que me imaginaba regalando mates, pero... El precio para Sofi, dale el de Sofi. Tomá. ¿Pero vos querés, Sofi? La verdad, a mí me gusta mucho y yo, es más, había averiguado para comprarme uno. ¿Has averiguado? Sí, había averiguado. ¿Y cuánto te costaba? Yo lo había visto uno, pero era de cuero, de cuero, y estaba... 400. 1 de cuero. ¿En dónde? En San Isidro. Menos de 600, no de cuero, no conseguís ni ahí. Es que no sé si regalarle este o darle cuatro gambas y que se lo vaya a comprar. No, 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 ahora ya me metí en un balurdo rarísimo. ¿Cuánto está este? ¿Cuánto habías pensado tu precio? 450. Yo tuve en la mano el de cuero y era otra calidad. Este... ¿Es bueno? Es bueno, pero comparado al de cuero, que salía a 400, yo pelearía un poquito más el precio. Ah, me dice como que el problema es mío. No, yo creo que podés seguir bajando. ¿Y podés seguir bajando si compré 450 para el locutor y 630 para la rasta? No me decías eso antes. No me dijiste nada. Lo que pasa es que el de locutor también está lindo, pero teniendo este en la mano, cuando lo agarré, ahí es donde me di cuenta que la calidad... ¿Y qué calidad? Merece un bajo precio. Fijate que es finito esto, no es tan grueso como el cuero. ¿Qué cosa es finito? Ah, el papelito. Ajá, exactamente. Parece más forrado. No, no es un papel. ¿Qué es? Es P.U. ¿Es P.U.? ¿Es P.U.? ¿Es P.U.? Claro, es más finito. Es más finito, claro. El cuero es otra calidad. ¿Y vos cuánto dirías? Sí, obvio, está en un intermedio, entre el cuero y el... obvio, sí. ¿Y vos cuánto dirías? Son dos cosas distintas. Son muy buenas negociando, me estoy dando cuenta. Es Haibibi. ¿Cómo? Es Haibibi. ¿Cómo? ¿Dios? No, Haibibi no, Harán. ¿Haibibi qué es? No, como que de repente está negociando. ¿Haibibi? Sí. ¿Sos Haibibi, eh? Soy Haibibi. ¿Y cuánto decís vos? Yo, el precio que pagaría, y para mí está bien, 325. Si quiere, si quiere... Es re de Haibibi de 5.5. Sí, ya ve que sí. 325 es lo más Haibibi de que escuché. 325, es buen precio. Como me gusta mucho, hasta 350 me puedo llegar a estirar. ¿Me puedo llegar a estirar? ¿Hogar pasó? Está bien. 350 se estira. Más no te va a dar, ¿eh? ¿Cuánto es 50? De verdad nos encanta. Por 3.50... ¡Oh, me gusta! ¡Nos encanta! ¡Oh, no, eh! Es corporativa. Está muy bien. No, 3.50 ni ahí, ni ahí. No. Nos gusta lo tuyo. No es que decimos que está mal. No, está todo bien. Pero vimos unos en San Isidro que la verdad, al tacto eran muchos mejores. Pero estamos hablando de uno de cuero, o sea, distinto. Y bueno, está bien. Lo que ella vio es distinto. Y bueno, pero el cuero, los más caros son los de cuero. Obvio. Y obvio. Y entonces, ¿este cuánto? 4.50. ¿Y de hecho en el cupón? Y a mí me parece que habría que hacer un esfuerzo de ambas partes. Porque de verdad tenemos la intención de comprarlo. ¡Esa! ¡Viene ahí! Es buena negociando. ¿Y? Es muy buena negociando. Y bajar el precio, entonces. 400. Es mucho mejor que yo, ¿verdad? O sea, yo acabo de pagar 4.50 y 6.30. El mismo. ¡Qué vieja, baby! No, no es la misma. No, no. No, 4.50 el del locutor no. ¿El del locutor qué? El del locutor es el mismo material que este. Bueno, ¿400, decir es que sí? Sí, 3.75. ¿Cómo? A mí la verdad que 3.75 me cierra. Qué buena. En realidad sos una divina total, pero 400, ¿sí? En 3.75 nos vamos a jugar, si te parece. ¿3.75? No. ¡Dale bola! ¿3.90? En 80 y hacemos trato, ¿te parece? Listo. 3.80. Bueno. No sé si estoy contento o estoy muy amargado. Tengo las dos mitades. Sensaciones. Hizo muy bien. Hizo 3.80. ¿Y no le peleás uno para mi hermana? Claro. Sí, obvio. Aunque sea para llevarla a Solcito, si me ayudás, el de Solcito. ¿Dónde está el de Solcito? Yo había dicho, el de Solcito, ¿cuál había dicho? Lo había visto perfecto. Este, ¿no? Sí, este está bien. Ese, sí. Este para mi hermana. ¿Cuál sería el precio este? Ese está, sí, ese sí está en 3.50. ¿3.50? Sí. ¿Pero es una carterita o no es el termo? Es distinto. Es un modelo distinto. Es un modelo distinto. Es matera y te sirve para la facu. Porque lo hice el tamaño de un cuaderno arte como para que se pueda utilizar para las dos cosas. Y mi hermana hace diseño gráfico. Y por el fuelle tiene bastante espacio. ¿Cómo? Me parece muy práctico y que le puede reservir. Igualmente 3.50 me parece una exageración. No, no, no. Es hacia ahí, ¿no? ¿Por qué te parece más caro este? Y a mí me parece que lo podemos mojar un poquito, sobre todo porque es una cartera, no es el modelo típico del mate argentino. No, es distinto. Es distinto. Es más, es una colección que estoy sacando para el día de la madre. ¿Esta? Una colección. ¿Está bien? Sí, queda re lindo. ¿280? No, no. No cubre los insumos. Sobre todo, porque ¿sabes qué estaría bueno? ¿Va a la facultad de tu hermana? Lisi, ¿sabés dónde va? Ella va a Ciudad Universitaria. A Ciudad Universitaria. Está lleno de chicos en Ciudad Universitaria. Lo puede promocionar. Te puede servir eso mucho a vos también. Me parece que en 280 y te estaría haciendo el favor también de mostrarlo en Ciudad Universitaria, que es un lugar con mucha onda y que puede pegar bien el modelo. Es música para mis oídos. ¿O no? Claro. 300. Yo ya le hubiera dicho que sí hace 20 minutos. A mí me parece que 280, de verdad, me parece que es el precio ideal. Y mismo en Ciudad Universitaria, por 280 me parece que vas a vender un montón. ¿En Ciudad Universitaria? Sí. Bueno, me gustó. Estuve en la Ciudad Universitaria. ¿Qué era ahí? Bravo. Entonces estamos, estamos. 280, 280 este para Solcito. Mirá lo que te lleva tu hermano más grande. 450 el locutor. Ay, cómo me duele ahora. 6.30 la rasta. 6.30 le pagaba la rasta a la producción. Y 3.80 el de Sofi. Estamos, estamos. Muy bien, ¿eh? 6.30 el de Sofi. 7.30 el de Sofi.